Hola, mi nombre es Diana Fletes y esta vez vamos a hacer algo muy diferente a lo que hemos estado haciendo porque me han preguntado mucho que pueden hacer si tienen problemas de acné pues les había platicado que yo padezco mucho, me sale mucho acné cuando me estreso, cuando me preocupo cuando tengo mucho trabajo, etc. Entonces lo que a mi me ha funcionado es un polvo, que es este es un polvo de arroz y les voy a explicar como hacerlo primero que nada, yo la verdad les quiero platicar un poco porque yo había ido con muchos dermatólogos y no combatía el problema, seguían saliéndome de, incluso hasta me salían más granos entonces una amiga me recomendó que usara maicena y si la maicena me funcionó muy bien la maicena la usaba en las noches, me aplicaba la maicena, me dormía y en la mañana retiraba y ya me maquillaba normal, pero llegó un momento en el que como que ya no me funcionaba no sé si ya me acostumbré o ya no me hacía entonces me puse a buscar un poco por internet y leí que el arroz tiene propiedades muy buenas además que las asiáticas lo usan y tienen su piel hermosa entonces decidí probar y me encantó el resultado yo lo que hago es aplico el polvo de arroz en las noches me lavo mi cara siempre desmaquillada, es lo principal para tener una piel bonita desmaquillarte completamente la piel y dejarla super limpia lo que hago entonces es lavo mi piel, me aplico el polvo de arroz con esta brochita por toda la cara, asi que me quede mucho que me quede blanca la cara me duermo, en la mañana me lavo el rostro y me vuelvo a poner mucho polvo de arroz y ya despues me maquillo ya cuando me puse mi base de maquillaje, mi polvo y mi rubor me doy con poquito polvo por todo el rostro no me brilla nada la cara nada, se haga un caloron mi piel esta completamente mate y aparte te seca los granos osea te sale un granito y se te seca y se te hace costa y se te cae osea la verdad me encantó estoy esperando mejores resultados porque todavía me salen de vez en cuando pero nada comparado como antes la verdad se los recomiendo mucho espero puedan hacer bueno ahora voy a explicarles paso a paso como realizar este polvo de arroz sigan viendo el video por favor bueno aquí ya puse la lumbre voy a vaciar una taza de arroz no lo lave así lo vacío y lo voy a calentar hasta que el arroz este mas o menos del tono de la piel bueno aquí creo que el arroz ya esta de mi tono de piel ahora vamos a licuarlo ahora que ya esta así bien polvito vamos a dejar que se enfríe unos minutos para después ponerlo en un recipiente se enfrío lo vacío en este recipiente y ya esta listo para aplicar bueno pues espero la verdad que realmente les funcione como a mi me ha funcionado la verdad que queda así la verdad que es muy bueno lo aplico con mi brocha esta super padrísimo osea queda la piel completamente mate y no altera el tono de la piel osea si ya te pusiste tu boda se no te deja ni blanca ni nada de eso queda hermosa la verdad me encanta espero puedan usarlo y me dejan sus comentarios si les gusto que les parecio y si tienen igual otros tips les agradeceria que me los pasaran me escriben y no olviden seguirme y suscribirse seguirme en mis redes sociales dianafletes es mi instagram personal y el trabajo es make up dianafletes las espero pronto muchas gracias por verme bye gracias